Bien, ya está con nosotros nuestro buen amigo César Avialona y estaremos abordando el tema del bloqueo del Partido Arena para la aprobación de algunos préstamos. César, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bienvenido. Hay préstamos en el sector de educación, tengo entendido, también para el sector salud, también para el área social como es Ciudad Mujer. ¿Cuáles son y cuántos son los montos, César? Se están discutiendo en la Asamblea Legislativa siete préstamos, creo que son, por un monto que asciende a un poco más de 300 millones de dólares, de 383 millones de dólares. Algunos vencen, si no se aprueban, vencen el periodo de aprobación en septiembre, otros un poquito más adelante. Arena no quiere dar los votos por estos préstamos que creemos que son bastante buenos. Te voy a mencionar algunos, no los voy a mencionar a todos. Por ejemplo, hay un préstamo de 30 millones para sedes nuevas de Ciudad Mujer. El gobierno prometió llevarse de Ciudad Mujer a todos los departamentos del país, entonces se ha dificultado por un problema de recursos. Aquí hay 30 millones que da el BIT, el préstamo vence el 17 de septiembre, o sea que si no se aprueba de aquí a septiembre, podría perderse. Ya fue aprobado, digamos, por la institución que quiere dar el dinero, que es el BIT, para mejorar las condiciones de vida de mujeres en todos los departamentos del país. Prácticamente, de acuerdo a como está planteado aquí el área de impacto del proyecto, la salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia, incluso empleo. Hay otro muy bueno para salud, que es para mejorar la salud de la población a través del fortalecimiento de la provisión de servicios en atención pública de la República y eficiencia en la gestión de la República. 170 millones, el de Ciudad Mujer son 30, el de la salud son 130, igual el BIT. Este venció el 7 de abril, pero hay un trámite para que se amplíe por seis meses la extensión para volver a discutirlo. Quería mencionar otro también muy importante, este es de 100 millones para la Policía Nacional Civil. Este tiene que ver con el plan de seguridad, que el partido ARENA, tengo entendido, que apoya, porque en el Consejo de Seguridad está ARENA, también está la ANEP. Están estos gremios empresariales vinculados a ARENA. Fíjate que se quiere renovar la flota vehicular por 40 millones de la PNC. Uno de los principales problemas que tenemos en el país es el problema de la violencia, de la inseguridad. Entonces queremos reforzar a la PNC. En el cambio de tecnología de las comunicaciones, 10 millones. Inversión en infraestructura, 35 millones. Estamos hablando de mejorar instalaciones de la policía, construcción de centros de adestramiento táctico, cancha, construcción, algunas construcciones en el departamento de Cabañas. También en Sonsonate. Y una inversión para el desarrollo científico de la policía y equipo especializado por 16 millones. Este es un buen préstamo. Vence el 29 de septiembre. Quiero mencionar solo otros dos. Hay uno para la planta de agua potable, de planta de pauterizadora de Las Pavas. Son 17 millones que beneficiarían a 538 mil personas del área metropolitana. Estamos hablando aquí de invertirlo en estaciones de bombeo, intervenciones de ampliación y rehabilitación de obras de infraestructura. Sustituir equipo viejo que tiene esa planta para asegurar la continuidad del servicio. También lo tiene bloqueado. Vence el 27 de octubre. Hay otro de 50, de 16 millones para educación. Esto es para rehabilitar la infraestructura de 50 centros educativos. Tienen alrededor de 10 mil estudiantes y 200 docentes. Bueno, César, está clara las intenciones de estos préstamos que en teoría beneficiarían a muchísima población. Ahora, ¿cuál es la razón que da la oposición para no hacer la aprobación? Yo he escuchado algunas críticas que dicen, no, es que si aprobamos todos estos montos, ellos agarran dinero y tapan un hoyo con este dinero de los préstamos. ¿Esto es posible? No. ¿No hay algún tipo de contraloría por parte de la persona que presta, que le da seguimiento al préstamo, valga la redundancia, hasta que se ejecute? ¿O va todo a un solo fondo y se puede tomar? No. Los préstamos no van a una caja del Ministerio de Hacienda como lo que va, por ejemplo, a la recaudación del IVA. Es un impuesto que le da ingresos y el gobierno con la recaudación del IVA paga salario o invierte en salud o en educación. El préstamo va dirigido a un fin. Hay un convenio con el BIT o con cualquier otro organismo y se dice, este es el monto, esta es la tasa de interés, que por cierto son préstamos blandos, estos son los plazos de pago. Los desembolsos son estos. Se manda una misión. Bueno, ¿cuántas sedes de Ciudad Mujer han construido? Va una. Bien, faltan dos. Y se va impresionando. Esto no se puede desviar, porque los préstamos tienen un convenio con el organismo. Esto no es ingreso proveniente de los tributos que el gobierno decide en qué lo invierte. Cuando decido, cuando digo esto, no estoy hablando de que puede hacer mal uso lo de los tributos, sino que puede mandarlo al pago de salario, al compra de bienes y servicios, porque hay muchos gastos en el gobierno. Pero aquí es específico. Si va a ser una sede de Ciudad Mujer, tiene que construirla. Entonces es un mal alegato. Lo que sucede es que ARENA no quiere que el gobierno amplíe su inversión social. Estos préstamos benefician a mucha gente por el lado de la sede de Ciudad Mujer, de la inversión en salud, en educación y en la PNC. Bajo la lógica de que estamos un año preelectoral y si el gobierno invierte en favor de la gente y la gente percibe mejoría, van a votar por el partido de gobierno. Eso es todo. Es una visión política que es equivocada, porque la relación entre la política y los beneficios de la gente no es automática. Además, es algo perverso, porque aquí de lo que se trata es de que haya agua potable, que haya más agua, que haya más salud, que haya más seguridad. Eso es lo que queremos. Y estos préstamos el gobierno lo puede recibir. Son blandos, pagaderos a largo plazo, que no te van a afectar el problema presupuestario. Ojalá que la población presione ARENA en la Asamblea para que se aprueben, porque se necesitan 56 votos. Exactamente. César, gracias por esa reflexión y ojalá en la Asamblea Legislativa se pueda analizar un poco más esto. Gracias. Gracias.